...educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges que en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las normalidades que exige este código para su validez. Deberes y derechos que nacen de matrimonio. Apeído de la mujer casada. Por el matrimonio la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Representación conyugal. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges. Quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar, de común acuerdo fijarán en lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la comunidad familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde. Protección a la mujer. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos puntos. Obligación de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar si tuviera bienes propios o desempeñar algún empleo, profesión, oficio o comercio. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciera de bienes propios, la mujer cumplirá todos los gastos con los ingresos que recibe. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, el salario o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Bueno, quien sepa mejor el mapa de la mujer, mejor que usted cree que la decisión del camón por el camino es que la mujer no puede obligar, sino que cada uno llega a la mujer. Entonces, hermano, porque según la ley que tiene el país guatemal, le dice que hay irresponsabilidades, que hay obligaciones, que hay privilegios, pareja. Entonces, yo creo que el rey no van a asumir los compromisos, por ejemplo, el rey searon por, según vi, le dice que igual sea violencia es yoko con responsabilidades. Zero, se verá. Y no se puede neces una Sikalil, con el ritmo aynıosión y que son las obligaciones. Entonces, ojalá que se conviertan a más de la sueldo en empieza a distribuirle, Memoryo. Entonces, yo tengo una ocasión en el que yo soy Edwin Rigoberto y Mayra Leticia ¿No? Así que yo soy yo Y yo no soy yo, yo soy yo, yo soy yo Yo soy yo, yo soy yo Y creo que soy un testigo, ¿no? Papá, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, bueno. Qué bueno. Si suena, pero a ver, cojo un testigo Y no hay ley que dejarían a no permitir Dios y los pueblos que compran acá Pero Dios también es un camino legal A pesar de que van aquí testigos Pero es legales también al inicio Pero sobre todas las cosas, ¿qué compartiré? Dios mismo Entonces, desde aquí en adelante, Dios está en el camino Dios está en el camino Y el pecado en el camino Y en laonta la toda la vida Y el pecado en el camino En el camino Pero a ver No habrá un compromiso Y para que sea que van prometer Y así que van a prometer Te recomiendo que no te pierdas en tu vida. ¿Vale? ¿Y ahora? ¿Vale? 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 Pero en ese momento de regreso, de los que se han ayudado, y la mujer se ha ayudado, y que se han ayudado a la esposa. El amor se han ayudado a la pareja. Mairea Leticia, no le prometió a la esposa que se han ayudado a la esposa. Entonces yo creo que estaría testigo, entonces no iba a prometer y efectivamente estaría en mi vida. Entonces fue un momento en el rey y no fue que mi chope va. Y el Ramírez tiene la misma derecha. Y el Ramírez tiene la misma derecha. Es un momento solemne y especial. Pero lo que significa desde el Camírez, ya como pareja, ya formal y legal. Yo también quería cumplir los requisitos que yo leí siempre a Guatemala. Bien como alcalde municipal, desde este momento y se van a declarar como esposos unidos en matrimonio. Dios les va a bendecir. Y después de que se van a firmar, Dios les va a bendecir. ¡Gracias!